Música Hola, bienvenidos a Volando Alto Fe Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno Efesios 6.16 Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel Me respondió Soltáis demasiado pronto el brazo del Señor Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe Las promesas son seguras Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis Se me presentó entonces el caso de Elías Quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros Lloraba fervorosamente Su fe soportó la prueba Siete veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla Vi que habíamos dudado de las promesas seguras Y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe El ángel dijo Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús Se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad En vez de fijarlos en los méritos El amor y la compasión de Jesús los despojará del escudo de la fe Logrará su objeto y ellos quedarán expuestos a violentas sentaciones Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús Y creer en Él Entonces ejercitarán la fe La frase es fuerte, es directa, pero necesaria Hemos dudado de las promesas de Dios Y lo hemos ofendido con nuestra falta de fe Esto reprende la mediocridad espiritual La tibieza, el conformismo Un joven estaba trabajando muy cerca del jefe Y este vio que no se estaba esforzando Y por lo tanto, su trabajo era defectuoso Así que le dijo que lo corrigiera Sin levantar la vista y con ademán de enfado El joven replicó ¡Ahí se va! Entonces el jefe dijo El que se va eres tú No vivas la religión del ¡Ahí se va! No seas el hombre o la mujer del mañana Mañana leeré la Biblia Mañana estudiaré la lección Mañana iré a la iglesia Sé el hombre o la mujer del presente El pasado ya se fue y el futuro no es seguro Conságrate a Dios La vida cristiana es muy sencilla Consiste en vivir con Jesús hoy Hoy es la única porción de eternidad de que disponemos Busquemos a Dios hoy Clamémosle a Él hoy Amigo, te espero en otro capítulo de Volando Alto Hasta pronto Amigo, te espero en otro capítulo de Volando Alto